Solo me voy a comer uno. Solo uno. Dos horas después. Pero después de Navidad te verás voy a estar de dieta. Después de Navidad. Mira, está nevando. Mira, otra vez está nevando. Otra vez voy a tener que limpiar el coche. Otra vez voy a tardar media hora para arrancarlo. No, hace mucho frío. Ya no quiero que esté nevando. Oye, ¿puedes matar la carpa? Unas de coco, otras de nubes, galletas de Navidad. No, no, que hasta Navidad. Si no se lo tragan todo antes de Navidad y no van a tener nada. Ya no. 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 Ya no.